Hoy, por suerte sí, abrimos, creo que ya, todos los bares están habilitados y abiertos. Por lo menos hicimos una reunión el lunes por la tarde, donde fue lindo, porque nos unimos todos los bares de San Carlos, se armó el protocolo, todo lo que había que presentar ante el Ministerio de Trabajo. Se hizo una muy linda presentación, cada uno presentó el protocolo individual con sus capacidades y todos los listados de personal. Y bueno, ayer llegó el ok del Ministerio de Trabajo y la municipalidad hoy mandó la inspección. Esta mañana, contra el mediodía, estuvieron viendo y bueno, nos habilitaron con todas las medidas preventivas que impone esta pandemia. Bien, ¿qué dimensión debe haber entre mes y mes? ¿Cerca de dos metros o un poco más? El máximo, tenés un mínimo de dos metros de distanciamiento. Las mesas, como pueden ver, hay mesas de cuatro, hay mesas de dos, hay mesas de seis, que son todos los distanciamientos que te siguen el protocolo. Bien, ¿no hay servilletas de papel? No, las servilletas tienen que ser de papel, no pueden ser servilletas de tela. Cuando ustedes lleguen, o el comensal llegue sobre la mesa, no tiene que haber nada. Ahora, el servicio se pone a medida que va llegando la gente y a medida que va pidiendo los insumos. Bien, ¿cuán reducida quedó la capacidad del Restobar? Y nosotros acá tenemos una capacidad de casi 280 personas y vamos a estar trabajando, como está dispuesto ahora, habilitando el DEC de arriba, no el de abajo, tendríamos una capacidad para 125, 130 personas. Bien, ¿menos de la mitad? Menos de la mitad, y si habilitamos el DEC de abajo, ahí llegaríamos a una 140. Estamos con menos de un 50%. ¿Por qué? Porque queremos que esto, yo creo que es el consenso de todos, que ya que nos dieron la posibilidad de abrir, no hagamos cosas que no hay que hacer y después tengamos que volver a retroceder. Bien. Entonces, respetando todo lo que el protocolo se hace, y no se hace solamente para presentarlo, sino para después cumplirlo. Seguro. Pero, Horacio, ¿cuán expectantes están acerca de la concurrencia? Me decía, fuera del micrófono, ya tenemos reservas. Bueno, por ejemplo, hoy abrimos y cuando yo llegué recién, que le traje, faltaban algunos elementos que había que traer, unos paños para pasar el alcohol, los garbijos para los mozos, llegué recién y me dijeron, dice, ya tenemos dos reservas de cinco, o sea que ya hay 10 personas que esta noche están decididas a venir para el viernes, ya también tenemos, gracias a Dios, hay tres reservas hechas, hay un grupo de señoras que desde que se dijo que se abrían los bares empezaron a llamar para ver cuánto estábamos abiertos. O sea, creo que nadie puede saber cómo va a ser la reacción de la gente. Como decíamos afuera del micrófono recién, hay gente que tiene miedo en salir y hay gente que no ve las ganas a la hora de salir. Así que, pero yo pienso que nosotros con la capacidad que tenemos ahora, el fin de semana vamos a trabajar con una muy buena concurrencia. ¿Deben hacerlo con reserva exclusivamente? Se hace con reserva, deben llamar a los teléfonos de acá del club y el que lo hace por WhatsApp, después mediante WhatsApp se le envía un WhatsApp donde se le confirma la reserva, que a su vez le sirve por si acá en San Carlos no hay controles, pero en la ciudad el mismo WhatsApp te sirve como que vos te vas moviendo hacia ese lugar a Sena. Se hacen las reservas y el horario es de, nos abrimos a las 7 de la mañana hasta las 15, luego cerramos, abrimos a las 18 hasta las 12, 30. Eso sí, las recomendaciones son que el horario se debe cumplir. La última, han encontrado la forma en estos tres meses, casi con muy poca facturación, de hacer un servicio de vianda. ¿Cómo le fue con eso? Bien, tuvimos que sacarle jugo a las piedras. Los tres meses. Pero bueno, había algo que ya en la presidencia de Abel, antes que se vaya, siempre estaba pendiente que era el servicio de delivery. Bueno, esto impulsó a buscar todos los medios para salir primero con el delivery. Había noches que andaba la motito nuestra nomás en la ciudad, pero tuvimos una muy buena, muy buen recibimiento de toda la población de San Carlos, pese a que había mucha gente que hacía delivery, nosotros trabajamos muy bien. Tuvimos siempre la muy buena predisposición de nuestros empleados, que en plena pandemia estuvieron trabajando también. Y después cuando vimos que el delivery andaba bien, dijimos, ¿por qué no probar con las viandas? Y bueno, Sebastián le gusta mucho la cocina y estamos elaborando un menú, unos menús que son muy variados. Ya el viernes al mediodía, casi siempre, ya está el menú de la semana que entra completo. Empezamos con 10 viandas, después fueron 20, después fueron 30 y ahora hoy creo que pasamos las 50. Bien. Así que es un servicio que, pese a que abramos el bar, el servicio delivery y el servicio de vianda va a seguir funcionando. Muy bien. Y ahora, como abrimos y queremos que la gente venga, vamos a hacer algunas promociones en porrones, en latitas de cerveza, vamos a hacer dos por uno en latitas de cerveza, dos por uno en Imperial Box, que es la negra, en botellita de medio litro. Y el porrón y la gaseosa litro cuarto van a estar promocionados también para que la gente, ya que todos sabemos que no sobra el dinero, nosotros somos conscientes de eso también, nos interesa que nuestros clientes vengan, entonces le vamos a hacer algunas promos también.